¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a TVTiempo.cer. Acompáñenos a revisar el pronóstico de nuestro país. El martes amaneció con nubes en el centro, pero se despejó y Santiago alcanzó una máxima de 25 grados. El miércoles van a estar cálidos los valles del centro y van a caer chubascos en el extremo austral. Revisamos el detalle, las playas del Norte Grande van a ir de nublado a despejado y en el interior se mantiene soleado. La región de Atacama va a pasar de nublado a despejado. El borde mar de Coquimbo va a amanecer con nubes, las que se van a disipar por la tarde. Los valles van a tener sol. Las playas de la región de Barparaíso van a ir de nublado a despejado, mientras que el interior va a tener un cielo de escasas nubes. Este día miércoles va a haber nubosidad alta en las regiones de O'Higgins y el Maule, pero al terminar la tarde ya se va a despejar. Una jornada soleada van a vivir en nubles y en bio bio. En la Araucanía el cielo va a pasar de nublado a despejado. Con algunas nubes amanece los ríos, pero ya por la tarde van a desaparecer. En los lagos el día va a estar más bien parcial. En la zona austral van a caer algunos chubascos en la costa de Aysén. Magallanes por su parte va a tener precipitaciones y rachas de hasta 120 kilómetros por hora. En el territorio insular va a estar nublado el archipiélago de Juan Fernández. Chubascos aislados en Rapanui y en la isla Rey Jorge se mantienen las nevadas. Con un cielo parcial amanece la capital este día miércoles. Las mínimas van a estar entre los 7 y los 9 grados. Por la tarde va a haber sol y una y otra nube. Las máximas van a subir para alcanzar 27 grados en el centro de Santiago. Para los próximos días en el norte la costa va a pasar de nublado a despejado, mientras que los valles van a estar soleados. En el centro el jueves por la tarde va a estar despejado. El viernes se va a nublar la zona y el sábado podrían caer precipitaciones fuertes en gran parte del tramo. Y en el sur el jueves van a haber chubascos entre los ríos y magallanes, los que desde el día viernes van a llegar hasta la Araucanía. Aquí finaliza el TV Tiempo, pero antes de irnos les contamos que en TVN encuentra toda la cobertura de Santiago 2023 sin interrupción para disfrutar de cada conferencia. No se lo pierdan. Que estén muy bien y hasta pronto.